No hay derecho que los peatones cuando van a cruzar la calle por estar hablando por celular, con el celular en la mano miran para adelante, miran para el lado, para el otro no miran porque no les da el celular y cruzan sin mirar. Entonces, ¿qué? Pare un momentico, mire para los dos lados, cruce por la cebra, cuídese, evite un accidente. Esto lo construimos entre todos, los que caminamos, los que van en carro, los que van en bicicleta, entre todos es mejor. Cuídense, por favor.